Creo yo que hay un testimonio que es para atesorar, para escuchar, para ver en familia, porque este programa también se ve, y para compartirlo con hijos y hasta con nietos. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela primaria y teníamos la clase de ciencias sociales, lo que se conoce como historia, o las clases alusivas, nos solían pedir una figurita del prócer, y uno con papel clasé le hacía una especie de marco, lo que puede ser emulando un portarretrato, y uno ponía la figurita de ese prócer y hacía una mención y describía cuál había sido su obra. Podemos hablar de San Martín, de Belgrano, me acuerdo también los próceres de la primera junta. Y uno siempre pensaba, cuando estaba en la escuela, veía lo que puede ser 25 de mayo de 1810, declaración de la independencia, como hechos muy lejanos en el tiempo, y uno siempre decía, ¿cómo hubiera sido vivir en esa época? Ya con una intención más periodística, uno dice, ¿cómo hubiera sido poder hacerle unas preguntas a San Martín, a Belgrano, a, no sé, al Verdi, Rosas, cualquiera de nuestros próceres. Hoy les voy a presentar un prócer. Son esas personas que merecen nuestro reconocimiento, nuestro aplauso, y también nuestras lágrimas de emoción. Está en línea Ramón Alcides Romero, veterano de guerra de Malvinas. Él desembarcó el 2 de abril y estuvo hasta el final, hasta el 18 de junio, en el apostadero naval Malvinas. Así que con mi carapela, con mucha emoción, muy conmovida, le doy la bienvenida a Ramón Alcides Romero. Buenas tardes, Ramón. Guillermina Rizó los saluda. Buenas tardes, Guillermina. Un gusto, un gusto hablar con vos y bueno, y con todos tus oyentes. Bienvenido, bienvenido en esta fecha tan especial. Y la primera pregunta que tengo para hacerle, Ramón, es ¿cuál fue su reacción cuando se enteró que tenía que ir a la guerra? ¿Se imaginaba usted a lo que iba? Bueno, yo tengo un poquito, tengo que ir un poquito más atrás del 2 de abril. Sí, en realidad nosotros salimos de Puerto Belgrano el 28 de marzo a navegar en el rompehielo almirante Ibiza. Nos juntaron un grupo de 18 personas, éramos, y salimos con la única información que íbamos a hacer práctica en una estancia en Tierra del Fuego, que íbamos a hacer maniobra. O sea que salimos de Puerto Belgrano con esa idea, ¿no? Nos hicieron que nos preparáramos para unos días de supervivencia, así que siempre lo cuento como anécdota, que lo primero que hice fue conseguir en una caja de fósforo patito grande, la envolví en una bolsa de nylon para que no se humedeciera, un paquete de sal gruesa y una hechita de mano. Bueno, cosa de pasar unos días de supervivencia en una estancia, ¿no? Y después de tres días de navegación, bueno, ahí nos dicen algo que me quedó grabado para siempre, que vamos a entrar en la historia y que vamos a recuperar las Islas Malvinas. Así que yo me entero que vamos a Malvinas un día antes del desembarco. ¿Qué edad tenía usted, Ramón? Diecinueve años. Dios, uno piensa, ¿no? Hoy ve un joven o un hasta adolescente, porque se los considera adolescentes todavía a esa edad, y cuando uno piensa en ustedes, ¿no? Tan jóvenes teniendo que vivir esta experiencia, yo creo que es lo que todavía como argentinos nos interpela. ¿Y qué puede decir de la experiencia de haber estado en Malvinas luego de 42 años y habiéndola significado? ¿Qué puede decir en ese momento, cómo se percibía usted en ese momento y ahora luego de 42 años, cuál es su balance? En ese momento, te digo, en el momento que nos enteramos que íbamos a recuperar las Islas y de la forma que nos dijeron, sentíamos euforia. Euforia y mucho orgullo de lo que estábamos por hacer. Y bueno, ese orgullo me quedó grabado y no lo voy a perder nunca. Lo que... A mí me tocó estar en ese tiempo de la historia, de participar en ese tiempo de la historia, y estoy orgulloso de haberlo hecho. Pero no quiero que nadie pase por la situación de una guerra, ¿no? Yo siempre digo que la guerra no sirve para nada. Desde el momento que mueren tanto de un lado como del otro, se pierden vidas, no sirve para nada. La guerra es el resultado de la incapacidad de nuestros dirigentes de solucionar las cosas por negociación. Vos me preguntabas por la edad. Sabés que mi hijo menor, Rodrigo, ahora tiene 28 años, pero yo saqué un día después de sacar cuenta y faltaba un mes y pico para que él tenga la misma edad que tenía yo cuando desembarqué en Malvinas. Entonces le digo, saqué la cuenta y tal día se cumplía la misma edad que yo exacta, que yo con tantos días, cuando yo desembarqué en Malvinas. Entonces le digo, con tiempo, le digo, bueno, enano, tal día venite al departamento que quiero que compartamos unos mates. Entonces yo quería verme cómo era yo en ese momento. Y cuando lo vi a mi hijo con 19 años, yo decía, no, yo hago cualquier cosa, si me dicen que tiene que ir a una guerra, no lo dejo ni loco. Por eso digo, yo estoy orgulloso de haber participado y de haber estado, no es cierto, en ese momento de la historia. Pero no quiero que nadie pase lo que pasamos nosotros. Usted dice, a ver, yo le voy a contar a nuestros oyentes, cuando yo lo contacto para preparar este encuentro y intercambiamos unos mensajes, me dice, yo estuve en último día, que fue un poco lo que anunciaba cuando presentaba la nota. Digamos que usted fue de los últimos en regresar. ¿Cómo fue ese regreso? El regreso nosotros pensábamos totalmente distinto a lo que pensábamos que iba a ser. Nosotros pensábamos que no iban a recibir, que no iban a recibir en las calles, que no iban a recibir el pueblo, y nos trajeron escondidos, nos trajeron... Yo siempre digo que cuando fuimos, fuimos por la puerta grande de la nación a Malvinas, y cuando volvimos nos trajeron por el Ventilú del Valle. Como que nos ocultaron y nos hicieron sentir culpables de la derrota. Yo te aseguro que el 99% de los veteranos de guerra estuvimos 20 años sin hablar de Malvinas, con esa mochila cargada y cerrada en la espalda. Y cuando vimos que podíamos abrirla y empezar a compartirla, como yo estoy hablando ahora con vos y contarte cosas, se siente que esa mochila se va llenando y nos hace bien hablar. Pero pasamos 20 años sin hablar de Malvinas, ¿no? Ramón, ¿se siente reconocido a partir de, bueno, no? ¿Son veteranos, excombatientes? ¿Siente ese reconocimiento? ¿Siente que todavía falta algo? ¿Siente que hay una deuda pendiente? ¿Cómo vive esta situación después de 42 años? Mira, el reconocimiento del pueblo lo tuvimos siempre. El pueblo siempre en los desfiles se rompen las manos aplaudiéndonos y brindándonos su cariño, ¿no es cierto? La deuda fue siempre por el Estado. El Estado nos abandonó. Cuando volvimos de Malvinas, nos metieron abajo de la alfombra y la basura abajo de la alfombra y como de esto no se habla. Como nos dijeron, cuando regresé a Malvinas, llegué el 18, salí de Puerto Argentino, en el buque hospital Bahía Paraíso y llegué el 20 de junio, un domingo, Día del Padre, el Día de la Bandera también, el 20 de junio. Llego a Puerto del Grano. Cuando llegamos a Comandante Espora, porque de Malvinas nos traen en el buque hospital a San Puntaquilla, en Santa Cruz, y de ahí en un avión, en un Electra, que habían sacado todos los asientos para poder llevar cálida, sentado en el piso del avión, completo el avión de soldados, nos trajeron hasta Espora. En Espora nos estaban esperando los colectivos de Marina, con uno o dos soldados en cada colectivo. Dijimos, bueno, nos vienen a recibir. No, no era a recibir, no era para custodiarnos, que no nos escapáramos de Espora. De ahí nos cargaron en los colectivos, nos llevaron a Campos Sarmiento, que es un lugar donde se incorporaba en ese tiempo a los soldados concritos, unos galpones enormes, nos sentaron a todos en el piso alrededor del galpón, y en el medio había todas mesitas individuales, donde nos hacían pasar uno por uno y tomar declaración de lo que habíamos, de lo que habíamos vivido, de lo que habíamos visto. Como yo te cuento ahora de lo que yo viví en Malvinas, se lo conté a una persona que, mientras yo le explicaba, tomaba nota de todo. Cuando terminamos la declaración, me hizo firmar el papel y me dijo, de esto no se habla. Puede haber periodistas afuera de la base esperándolos para hacerle preguntas, pero de esto no se habla. Recuerden que tienen familia. Así como te lo estoy diciendo, en este momento fue tal cual. Y te lo va a confirmar cualquier veterano de guerra que haya venido, después de haber estado prisionero en Malvinas, a todos nos sucedió lo mismo. Por eso yo pensaba que nos iban a recibir de otra forma y fue totalmente distinto. El pueblo siempre nos recibió y nos dio su cariño y su amor. Y lo que tenemos hoy, lo que hemos conquistado hoy, las conquistas que tenemos y los beneficios, fueron toda fuerza de sacrificio, a fuerza de... Tuvimos que organizarnos los veteranos de guerra en centros de veterano para poder luchar y pedir por lo que hoy tenemos. O sea, no fue que vino el gobierno y nos dijo, tomen muchachos, esto es para ustedes. Fue todo a fuerza de lucha y protestas y habernos garroteado con la policía y haber sido reprimidos y demás para lograr los beneficios que hoy tenemos. Otra batalla tuvieron que dar ahí. Ramón, y ahora le voy a hacer otra pregunta, porque si hay algo que al argentino lo moviliza es el fútbol, si hay algo que al argentino lo moviliza es la celeste y blanca. ¿Qué sintieron cuando esa canción, que se convirtió en el himno de lo que fue el mundial en Qatar, mencionaba a los muchachos de Malvinas y cuando veían a nuestros ídolos, a Messi, a Escalón, a los campeones del mundo cantando la canción, haciendo mención a ustedes? Y fue como otro mimo, otro mimo al alma. Fue muy lindo, fue muy lindo ese reconocimiento. La verdad que sí, fue muy lindo y un mimo grande al alma. Y como vos decís, somos futboleros. Si nosotros hubiésemos ganado la guerra, hubiésemos sido como la selección, el campeón del mundo. Pero si no ganás, pasás a ser... se olvida, o sea, se olvida porque hemos tenido selecciones que han salido segunda y no es lo mismo que el... no se cuenta que hayan llegado a la final si no ganás. Bien. Bueno, Ramón, yo le agradezco que haya pasado por el programa en este día tan especial, que haya compartido su testimonio. Y yo quiero que le quede claro que para... yo creo que en gran porcentaje de la Argentina ustedes son nuestros héroes, nuestros próceres, nuestro orgullo. Y si por nosotros fuéramos, todos los días aplaudiríamos a rabiar, como dice usted, que pasan los desfiles y me consta por lo que hicieron en Malvinas. Bueno, Guille, yo te agradezco a vos. Te quiero comentar, yo estoy viviendo en Médano, provincia de Buenos Aires, 50 kilómetros al sur de Bahía Blanca, en un pueblito donde me han adoptado mi lugar, encontré mi lugar en el mundo. Yo acá en Médano tengo una quinta, que por supuesto se llama Las Malvinas, y en este momento te están escuchando gente del pueblo que viene todos los dos de abril a compartir conmigo a la tarde un chocolate y como yo siempre digo, no es un festejo, sino es un... celebramos la vida, como yo siempre digo, y se junta un grupo de personas que vienen siempre amigos, gente del pueblo, chicos del colegio, vienen a compartir conmigo todos los dos de abril a la tarde. Así que te están escuchando y bueno, y te mandamos todos un beso grande. Gracias, abrazo al pueblo de Médanos, al distrito de Villarino, siento gran afecto por mi sudoeste bonaerense, y los invito a que escuchen el próximo bloque, porque bueno, tiene que ver también con esto. Así que gracias Ramón por haber estado presente en el programa. Gracias Guille, gracias a vos, te mando un beso grande. Hasta pronto. Era Ramón Alcides Romero, veterano de Guerra de Malvinas.